Muy buenas Barbones, que tal, como estamos? Aquí va Man el día de hoy, vamos a jugar con Camille en la top lane Vamos a estar jugando con Camille en top con Teleport Ignite No vamos a llevar el flash porque esto es algo que se está usando bastante con Camille en top Y le da algo de ventaja sobre todo en los trades en juego temprano Además de que el flash no es tan necesario si sabes utilizar bien tu E Y posicionarte con ella porque es una habilidad que es prácticamente mil veces mejor que un flash Solamente hay que saberlo utilizar Y bueno, de top lane creo que toca a Viego, contra Viego en top A Viego lo puedo hacer sufrir De hecho, dio leech por eso llegó un poco tarde Cosa que a mi me beneficia porque voy a llegar a nivel 2 primero que él Pero no quiero empujar, de hecho estoy jugando atrás por lo mismo Porque quiero empujar lo menos posible Aquí sacamos el escudo, que es un escudo que contrarresta daño a D Y de hecho en cuanto suba a nivel 2 le voy a hacer el primer salto a Viego Primer salto, garra Q, Q daño verdadero y me voy Y ya está, retrocedemos Y seguimos haciendo esto hasta que Le poiqueamos de nuevo con la garra La garra de usar la gente es importantísimo O sea, él ahora me está haciendo trades porque Ciertamente tiene Eh, un ventaja porque Camil por eso mismo Se ve con Se ve con garra porque Tiene un mal trade en Al inicio del juego Entonces yo estoy jugando un poco atrás por lo mismo Voy a llenar la garra Ya se muere, ¿sabes? Si yo no hubiera tenido el ignite ahí Perdía, fácil Lo perdía Pero el ignite es lo que me da el potencial de outplay Y ya he, yo ya he sacado ventaja en juego temprano Si yo no tuviera este, este ignite No habría podido hacerlo Aquí va a empujar Yo lo que quiero es empujar y largarme de aquí ya Para ir a comprar lo primero que pueda Va a intentar frisearme un poco Yo creo que va a sufrir demasiado si frisea De hecho le acaba de salir un poco rentable Porque está perdiendo un montón de vida Vamos a ver, ¿qué podemos comprar primero? La idea sería, gente, comprar Trinity, ¿no? Que es el El ítem que nos va a dar daño Vamos a compusar el teleport Teleport early top Porque me alcanzó a frisear De hecho lo hizo bastante bien el control Entonces tendremos que jugar atrás Desventajas es que yo Ahora mismo no tengo el El flash O sea que ¿Qué tengo que hacer? Pues Jugar atrás Cuidarme del jungla Sobre todo Tengo las galletas Tengo las galletas también Que las galletas están pensadas para Trades Todas estas runas y esta combinación de ítem Están principalmente enfocadas en ganar el early Ya después de que tú ganas el early Ya no te preocupas tanto Porque Camille termina escalando Y es un campeón que Pues no importa cuánta armadura se compró el enemigo Porque como la Q pega daño verdadero Siempre va a pegar igual Entonces Solamente lo que tienes que hacer con ella Es aguantar el juego temprano Si aguantas los primeros minutos Ya tienes gran parte del campeón hecho Al principio de la partida No, aquí sigue habiendo un poco de Sigue estando un poco complicado el hecho de que Como ellos tienen Quiero pokear con la garra Pero es difícil Porque el viego está prácticamente debajo de torre Entonces tengo que empujar Aquí pokeo Me salgo Uy, ahí pude haberle pegado un auto Y de hecho Estoy farmeando bastante bien Creo yo No No lo estoy dejando farmear tan tranquilo Y quiero Estoy atento aquí si viene el jungla Aunque no lo crean Porque en una mínima que venga el jungla Y me alcance a Me alcance a A gankear Puedo estar un poco flojo ahí Pero ya con esto Creo que alcanzo a que se resete la línea A que estos minions se mueran Y el de este termine de farmear Y me quedo un poco más adelante a mí Porque agarrar la línea a mí me quedó bastante fea Ok, guardio aquí Vamos a gankear Tiene flash todavía Así que Sí, lo sabías Es que Era obvio Lo que voy a hacer aquí Es que simplemente voy a farisear Y no lo voy a empujar la línea Hasta que él Hasta que él quiera venir Aparte que tengo la ultimate Que la ultimate lo que me va a dar Es que lo voy a poder encerrar Y asegurar la kill Se lo va a llevar el Wukong Ah, lo bueno que lo vino a asegurar Mala mía Porque saben qué No me fijé en mi mana Como no he tenido que usar las galletas ni nada No me fijé en la cantidad de mana que tenía Entonces ahí fue mi error Ok, el mid se murió Entonces creí que iba a poder saltar Y pegarle la doble Q Pero no O sea, no puede pegar más Y aquí me voy ya Aquí se lo farmeé, si lo farmeé a quien Me va a hacer un tremendo favor Sí Me está haciendo un favor ahí Ok, necesitamos Trinity A ver, hay otros ítems Por ejemplo está el cercenador divino Yo recomiendo Trinity Por la cantidad de attack speed que trae esta cosa Ah, no, mira, no empujó Bueno Uff, a ver, viejo Complicado, gente Además tenemos calzado mágico Calzado mágico nos van a dar hasta minuto 10.30 Las botas Pero van a ser gratis Así que está bien Es una buena Es un buen trato Pero tenemos que esperar La botlane pues está aguantando El midlane está perdiendo Va a 0-2 nuestro midlane Y lleva 30 de farm contra un Irelia Tal vez busque rotaciones a mid Para ver si puedo hacer algo contra el Irelia Posiblemente sea lo idóneo Y también comprar la La tía Matt Para empujar con Camille Ahí pokeamos con la W La W es buen pokeo Y además te cura, gente Bien, le quitaron la racha A la Irelia Nada mal Y siempre que tengas La garra cargada esta Que tengo aquí La puedes utilizar Para pokear Lo malo es que ahora está Como está tan Debajo de todo el enemigo No vale la pena Arriesgarse tanto Teleport en un Falta mucho Para el teleport ¿Estará el red? No está el red ¿Quién está por bot? Creo que solo sacamos La kill Buena A ver Viego Parece que viene A feichear aquí No voy a empujar Ni nada Simplemente voy a dejar Esto así Cuidado que va El Irelia El Irelia Ahí sí se puede sacar Una buena kill Quiero cargar la garra Tres segundos Tienes que estar Tres segundos En combate Para que esta garra Se cargue Ay Dios ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué tiene lag? ¿Tiene lag? No No me vale la pena Dios Acaba de ser doble ¿Tiene lag este tipo? ¿Por qué se queda quieto? Bueno Creo que lo voy a Lo voy a deviar Ya está Creo que me tengo Que encargar Del Irelia Echo Ven top Le voy a dejar El Echo top lane Y yo me voy a encargar Del Irelia Y voy a ir a mid Yo he sacado La ventaja Que quería aquí Así que está bien Ah sí Porque el Echo Está fedeando Del Irelia Y le está yendo Bastante mal Entonces yo mejor Voy a parar Este Irelia Que va 4-1 Ya A ver Puede que me gane Del Irelia Si yo no lo hago bien Entonces Recordar Que es un pick Bastante fuerte Te tienes R Ok Corres acá Ok Vete 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 Me saqué la kill Le quitó racha Al Wukong Eso no es bueno Gente Creo que el Wukong Entró primero Con la W Y ahí fue el error Ya no tuvo Método de escape Después de entrar Con la W Vamos Yo A mí me gusta mucho Jugar Camille Juega La gente Pero El problema De Camille Es que Es muy mal En jungla Actualmente Es un pick Que sinceramente Le va fatal En este rol Me gustaría Que le fuera mejor Pero pues Es así Mira eso O sea Esto es mejor Que un flash Yo me puedo mover A donde quiera Después de eso Vamos a guardar Aquí Tengo que ir A comprar rápido Porque contra Estrellas Necesitamos La ventaja Y además La botlane Está Ok Está aquí Este Cuidado Vamos por la Ketlin ¿Qué le pegué? De modo ¿Me muero? Ok Ayuda Ayuda Acá Buenísima Buenísima Bien jugada Uff Ganamos tiempo Gente La movilidad Que he sacado Con Camille En esas jugadas Nada mal Ok Ellos van a hacer El dragón No ocupan más ayuda El Kane hizo el heraldo La verdad es que es una buena decisión Sacar al heraldo En esa situación Y creo que yo saco Una placa Aunque Kane creo que va a sacar Un montón de placas Gracias al Al heraldo Bien Ok Hubo tele por el top De Diego Mataron al Echo Y aquí me tengo que ir rápido Fijarse por qué Camille sin flash Es viable Si tú sabes calcular La E de este campeón Puedes hacer esto E incluso mejor O sea Verás La distancia La que recorres Es demasiado Y con eso Ya tienes Prácticamente Un doble flash Vamos Trinity Vamos Tabis Que ya me dieron las botas También ¿Por qué la Irelia Pegaba daño por autoataques? Y de Tabis Vamos a ir No me alcanza para Pikachu Entonces voy a comprar un poquito La D Dios no tengo mana Voy a tener que usar el Tele Por gente Porque si no vamos a perder la torre No me gusta gastar el Tele Para ir a línea Si de hecho No es tan recomendable Pero perder la primera torre Aunque Wukong podía proteger También Necesitamos comprar Tricket Ok Ok La borramos Oh Esa E Esa maldita R Que buena Bien La borramos Gente ¿Por qué? Porque la La Irelia Cree que con la W Va a reducir daño Pero Es daño verdadero Entonces da igual La resistencia que tengas Este daño siempre es el mismo Bueno Entonces La W de Irelia Si que reduce daño Físico Pero cuando la tiene activa ¿No? Lo que pasa es que ahí No importa Y además Este daño Siempre escala un poco mejor También Además con la garra Pues gano Robo vida Y gano vida Yo también Si no me equivoco La garra exactamente Aquí dice Cada 4 segundos en combate Tu siguiente ataque básico A un campeón Infligirá daño mágico adicional Equivalente al 4% de su vida máxima Te cura 2% de tu vida máxima Y aumentará Permanentemente tu vida por 5 Por lo que Tienes un pick Bastante bueno Que va a ir haciéndose más tanque Conformándose la partida Que 5 de vida extra Poco a poco Se va acumulando Y va siendo notable De hecho aquí no dice cuánta vida he ganado He ganado Me he curado 260 Y la he usado 12 veces Así que está bastante bien No está nada mal Bien ahí Tiramos la R Salimos del target de la torre Y le empieza a pegar a otro Uy si lo estoneó Ok creo que lo van a matar Pero creo que mato ya al Kay Uy no Se lo farmearon Bien 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 Y eso que no he usado Tanto la garra Podría haberlo utilizado En más ocasiones Pero pues Como que no No hice tanto trade Y tirar torres Pues pan comido ¿Cuánto daño le hago A la torre con la Q? Salimos de aquí Uy si me estoneó Qué buena Tiene miedo Uy no Ok ya no tiene miedo Me voy Vámonos 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 Corre 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 Que se puso fea la cosa Qué buena movilidad Ganas con Con Camille Siempre con la Q No 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 Vete 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 Te está sobreextendiendo Viejo Yep Tiene que moverse De ahí De hecho Están varios en mid Y yo me tengo que Me tengo que ir Quería comprar la Tiamat Para hacer split O presión Pero creo que esta partida Vamos a optar Por Comprar Un poquito más de armadura Comprar esto Y trigger rojo Eso la distancia Hay un hitbox Un poco invisible En los muros Siempre lo explico Cuando juego Camille Que no necesariamente El skill Tiene que llegar al muro Porque El hitbox visual Es una cosa Pero el hitbox Verdadero Es otra Por ejemplo Yo puedo tirar la E En lugares invisibles Y la puedes utilizar Y te da un poco más de rango Está el dragón También Ok En top sacaron De sacar kill Vamos para allá No viene aquí nadie O si viene Bien Dragón Somos el dragón Sete Cuidado Que viene la llana Le estoy echando lo Falter ahí Bien Voy para atrás Por lo mismo No quería entrar De lleno Vámonos Tengo R Tengo R No Me van a matar Creo que no No me salió tan bien Como esperaba eso Me salió bastante mal Porque primero que nada Fallé la R Le tiré la R A quien no quería Ok Le tiré la R A quien no quería Gente Quería tirar la R A Irelia Sin querer empujar Irelia Fue error mío Ese Se llevó una racha Se llevó una racha A mí no A mí no A mí no me conviene A mí no me conviene Que me empuje aquí La línea A ver ¿Qué pasa? ¿Podría ser el red yo? No, voy a intentar tirar Midlane Porque no ha caído Ni la primera torre Dios Cómo se mueve Bien, bien, bien El heraldo El heraldo O la torre La torre o el heraldo El Kayn no El Kayn No le hagan caso a él O sea Eso es un poco Perder el tiempo A seguir un Kayn Sinceramente O sea Tiene la E Tiene la Q Tiene la R También para salvarse En caso de que lo vayan a matar Tiene muchos métodos En cambio aquí El heraldo Si lo tiras Pues tiramos Primero que nada La torre No, no puedo tirar la R Malísima mía, eh ¿Y la matas? No No puedo tirar la R Ok, tenemos 1200 de oro Gente Vamos a comprar pink No quería tirarme Contra la A ver Salió el Kayn de la nada Yo creí que lo habían asustado Hasta acá Pero no Se vino a los picuchillos Tiran top Tiramos la primera torre Eso está bien O sea Eso es una buena ganancia Mínimo Pero Pudo haber sido mejor Pudo haber sido Bastante mejor Buena Buena jugada Ok, no Vale Irelia Creo que se murió Dios Lo que El control que mete Yana Gente Es muy molesto Dios Ya tenemos la danza El siguiente ítem Después de danza Puede ser un Sterak Algo más tanque O un ángel O Como digo Completarme la Tiamat Que Que parece ser Lo que me viene haciendo Más falta Ahora mismo Ok Ok Está La Yana Y la Irelia aquí Creo que van a tirar bot Así que Vamos a hacer presión aquí Si ellos van a bot Tienen las de perder Porque Va a caer bot Y además voy a tirar Miltio Bien Vamos para atrás Tricket Bien Voy a hacer esto Necesitan farmear un poco más La jungla Está sin limpiar Todo esto De la jungla Oh Necesitamos Campear a alguien No sé si hay visión aquí Creo que aquí podemos Atrapar a alguien No revisó este arbusto Ok Bueno Pero a la Irelia Hijo No No le pegó a la Irelia A la R Y esta vana de vida No estaba el Wugong Tampoco Dios La vida que deja la Irelia Esperen Falta poco Creo que Si aguantan Creo que puedo llegar Con la R Dragón 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 Porque creo que estaba Bastante ganada Tengo tele por en nada Bien Buenísima Dos kills Nada mal Sobre extendieron Le sacamos provecho a eso Ahora necesitamos Hacer el dragón Si hubiera sido un poco más paciente Por ejemplo En la última pelea Y me esperaba el daño verdadero Había posibilidad de que me mataran Si pegarna de daño Porque Me podía esperar A pegar la Q mejorada Pero también Me mataban Posiblemente Antes de poder hacerlo Entonces Ahí había Bastante Complicación Además Los objetivos Aislados Son como Los claves Contra Los que va mejor Camil Entonces Voy a hacer un poquito De split Este juego Y si viene La Irelia sola Pues La voy a pelear Ya vienen para acá Me tengo que ir Ok Si se muere ahí Creo que van A farmearselo De hecho Antes Camil Yo creo que si le regresan A Camil El heal Con la W Van a hacer Que esté de nuevo OP Además Como Si quieren saber Por ejemplo Donde está un enemigo Sin tener war Ni nada Pueden hacer esto Pueden tirar la E Aquí está Ven Simplemente Sin tener visión Ni nada Porque la E Revela la posición Del enemigo Viene para acá Me voy Venían con todo No sé si vaya A seguir viniendo La Irelia No Se fue Bien Podremos hacer el varón Y vamos a comprar esto Para el split Y después un esterac O un ángel Voto más por el esterac Necesito algo de vida Algo de vida Y daño A ver Que traen Cuidado Tengo R en 30 Podemos cazar a alguien Y borrarlo Ok Ayuda Casi No hay que tirar top No me gustan mucho Peleas de equipo Ahora mismo No me convencen Oh dios Este red Está Totalmente Gratis Ven Bien Tiramos mid, tiramos mid, tiramos mid. El daño verdadero ya hizo lo suyo. Dios, la Irelia se borró al Wukong y a la Kaisa. Vamos, tiramos, 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 tiramos. Buena iniciación, gente. Buena pelea ahí. Aunque la Irelia también se llevó a los suyos, eh. Vamos. Tiramos, tiramos. ¡Vámonos! Vamos a comprar, gente, y terminamos el juego. ¿What? Creo que le ganamos. Ya está. Tiramos, win, win, win. Ya ganemos, gente. Ya ganemos rápido el juego. Podemos ganar, podemos ganar. No, ¿por qué se fueron a la pelea? Deberíamos de ganar. Creo que el Diego se fue. Bueno, de todas formas, esto ya está. ¿What? ¿En serio? Bueno. Intentemos terminar el juego. Que esto está bastante ganado ya. Tiramos. Creo que tiramos aquí. Entonces, cambié el top sin flash. Está bastante bien, gente. Es un pick fuerte. Yo lo recomiendo para solo queue. De hecho, se está viendo bastante. Juegalo sin flash. Si no sabes manejar mucho el tema de la... Del Ignite o de jugar sin flash. Pero, pues, yo diría que es uno de los picks más metas actualmente en solo queue. Así que, nada más, gente. Hasta aquí el video de hoy. No olvides dejar un like. Suscribirte. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.